Al viento he lanzado unos dados Lo nuestro a la suerte lo he dejado ¿Qué más me da? ¿A quién engaño? Vivir ya no es igual Si no camino a tu lado Si te pusieras un segundo en mis zapatos Entenderías de lo que te estoy hablando No lo dejes pasar Mi corazón te está hablando Dice que te ama en verdad Porfa no sueltes mi mano De este lado Que fío se siente Lloraría Hasta el más valiente De este lado Que fío se siente Sin tus brazos Prefiero la muerte Quizás con tequila Un día el dolor no me encuentre Lloraría 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 Mis amigos dicen que te dé tu espacio Lloraría Que si vuelves Que si vuelves Lloraría Que si vuelves Que si vuelves Lloraría Quizás con tequila Un día el dolor no me cuente